Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, estando Pablo en Corinto Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño Porque mucha gente de esta ciudad me pertenece Así que Pablo se quedó allí, un año y medio, enseñando la palabra de Dios Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya Unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo Escuchen, ustedes judíos Si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave Yo tendría una razón para aceptar el caso Pero dado que es sólo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía Resuélvanlo ustedes mismos Me niego a juzgar tales asuntos Así que los expulsó de la corte Entonces la multitud agarró a Sostenes, el líder de la sinagoga Y lo golpeó allí mismo en la corte Pero Galeón no le dio a eso ninguna importancia Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más Luego se despidió de los hermanos Y fue a Sencrea, que quedaba cerca Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía En señal de haber cumplido un voto Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Él nos somete los pueblos y nos ojuzga las naciones Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado Dios es el Rey del Mundo Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad Dios es el Rey del Mundo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En verdad les digo que llorarán y se lamentarán Pero el mundo se alegrará Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz Pero cuando nace el niño Se olvida del dolor Por la alegría de que un niño haya nacido Por tanto ustedes ahora Están afligidos Pero yo los veré otra vez Y sus corazones se alegrarán Y es imposible que alguien les quite ese gozo En aquel día Ya no me preguntarán nada ¡Gracias! 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 Gracias.